Bueno, pues ahora vais a ver la segunda carrera en esta segunda parte de vídeo. Espero que os guste. Hola, piloto. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Dónde está el otro piloto? Por favor, unas palabras a cámara. Hola, espera. Mira, aquí hay un capazo. Yo por la costilla digo, ah, da igual, si salgo, da igual. Y ya tenedido. Estamos en el grupo del móvil, o sea, han enviado para la parrilla. Vale, pero la motel... Ahora ya saben, ¿no? No, cuando vengan aquí. Ahora ya saben, no sé si se ve. Ya han dado... No se ve, se ha puesto en negro o al final No, no, anda igual No se ve, se ve, se ve, se ve Uy, el interior casi se lo mete, tío Míralo, 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 míralo Vamos campeón Tranquilo, bien, bien Sí, sí, sí Ibas bien, tío, es que te he estado Y digo, va, 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 va Qué va, tío Es que se te pone y no te da tiempo No te da tiempo en la acelerada, no te da tiempo en la recta No te da tiempo en laack Mira, 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 casi ahí se había... Mira, 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 mira... Mira, 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 mira... Mira, 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 mira... Mira, 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 mira... Mira, mira, mira... Mira, 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 mira... Mira, mira, mira... Mira, mira, mira... Mira, 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 mira... Mira, 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 mira... 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 Mira, mira... Mira, mira, mira... Mira, mira... y al otro lo tiene al otro lo tiene al otro lo tiene mira, mira, mira ahora está reúso ahí, ahí, ahí se está presionando ahí, ahí, el interior se ha metido el interior, mira se ha metido el interior ahí, ahí, ahí sexto, ¿sí? sexto, séptimo como estoy grabando no tengo la cabeza que ve las diferencias de todo se acercan, luego se van la frenada ya vamos a entrar bien a tope, bien a full bien a full mira, 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 mira el interior, ya se la ha quitado ya está bien, ¿se queda quinto? ahora suponición lo que he dicho yo se le quedaron en los adelantamientos, ¿sabes? no se me hagan nada, ¿eh? Mirad cómo ha levantado las manos Ha hecho un macho así Ah, que no estaba grabando Ferran, está grabando ahora Venga, pues despedimos el vídeo, ¿vale? Bueno, pues este es el final del segundo vídeo Espero que os haya gustado Esta primera carrera de esta temporada Magnífica 2022 Disputada en el circuito de Sajer La verdad que tengo que decir que disfruté muchísimo Que es lo más importante Aunque no quedara en el podio Ni no ganara la carrera Para mí lo más importante es eso Pasarlo bien Y también, también os digo que aprendí muchísimo Bueno, espero que os haya gustado Darle un like Suscribiros a mi canal Y difundir todo lo que podáis Que esto me ayuda muchísimo Para seguir haciendo vídeos como este Nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!